En el ghetto, mucho cuento incompleto Lo vivo, lo escribo, lo digo y me gano el respeto Ese es mi reto, el rap chileno mi decreto Haciendo música de bio con versos bien concretos Y así avanzo, eliminando todo esto falso Que a través de mentiras buscan ganárselo aplauso Y que inventan, si no saben lo que intentan No salen a la calle y a su zona representan No sé si me dan risa o me dan pena Pero sí, lo que siento de verdad es pura vergüenza ajena Y qué pena, que reciban su condena Con un parche en el hocico y en las manos unas cadenas He visto varios de estos que terminan fracasados Su delirio de alcanzar la fama los tiene acorralao Déjalo nomás, que sigan estresados Que a su disco de mierda los va a violar los desterrados Sin apuro, los destroza mi conjuro Pa' la va y pa' todos los tiene, de verdad eso es seguro Y ahora dicen, loco yo soy rap, yo te lo juro Y hace un año atrás los vi vestido a todos de guachiturro Son falso, porque no buscan lo suyo Quieren pasar piolita a través de su chamullo Su orgullo y su flow, tan condenado que fracasen Déjese de andarme copiándome las frases Son falso, porque no buscan lo suyo Quieren pasar piolita a través de su chamullo Su orgullo y su flow, tan condenado que fracasen Déjese de andarme copiándome las frases Mírame como queráis, pero esto me lo tomo en serio Pa' que veáis, de verdad, que soy un tipo serio No titubeo, siempre voy de frente y doy la cara A pesar de ser vacilón y que me voy de farra Así que me atente lejo, no vengas con tu cuento viejo Eso no te lo creíste ni vos mismo, pendejo No gastes saliva falaciando tontería Recuerde que me impiro los tres, seis, cinco días Vos estáis flojeando mientras yo subo mi nivel Mi vivencia no las alumbro, la dejo plasmada en el papel Estilo pesao, es hardcore lo que traigo Sigo underground, de tu nube no me caigo Así que ponte aguja y deja tu falacia Aguanta ya la lengua que está haciendo gimnasia Hablando mal de mi, sin siquiera conocerme Típico de envidiosos que quieren desanguerme Son falsos, porque no buscan lo suyo Quieren pasar piolita a través de su chamullo Su orgullo y su flow, tan condenado que fracasen Déjese de andarme copiándome las frases Eyo, en el micrófono estuvo Es canal legendario En los controles, séptimo fragmento Mike on Beats El Crowe del Pocahont我們的 Eyo, en el micrófono es la línea54 ilusos, Eso fue el momento de la regenera Si te puede sentir te hecho conmigo Tu roommaideا Eo, en el micrófono estuvo Bueno, tu Brockorot Eo, en el micrófono, lecate de偶uda Es al puso, su e거� MeDi